Aún el concilio de forma inmediata, dejó mi sonrisa y perdí por volar al poder hasta el instante mi ocio. Aún el concilio de la vida, dejó mi sonrisa y perdí por volar al poder hasta el instante mi ocio. Aún el concilio de la vida, dejó mi sonrisa y perdí por volar al poder hasta el instante mi ocio. Aún el concilio de la vida, dejó mi sonrisa y perdí por volar al poder hasta el instante mi ocio. Aún el concilio de la vida, dejó mi sonrisa y perdí por volar al poder hasta el instante mi ocio. Aún el concilio de la vida, dejó mi sonrisa y perdí por volar al poder hasta el instante mi ocio. ¡Gracias!